Argo Beats Mi amor es eterno, mi amor es eterno Mis sentimientos son eternos, lo que siento por ti es algo eterno Me enamoré de ti, yo me enamoré de ti Tú te olvidas de mí, tú no me quieres seguir, no quieres Seguir tus sentimientos, seguir las emociones Porque todavía tienes los mismos resentimientos Cambia ese pensamiento Tengo diferentes entendimientos Tengo diferentes pensamientos Tú no olvidas cuando miento Tú no olvidas esos momentos Cuando yo no era honesto Cuando yo no era honesto Y te pregunto Yo quiero irme contigo Yo quiero amar contigo Estar en el mar contigo Por ti soy eterno Este amor es eterno Este amor es eterno Lo que siento por ti es eterno Argo Beats Lo que siento ¿Cuántos días? ¿Cuántos días?